En la sala de oncología del Hospital Provincial Docente, doctor Antonio Loace, Ciraola de Cebo de Ávila, se atienden alrededor de 400 pacientes diariamente con tratamientos de quimioterapia como los sueros citostáticos y los anticuerpos monoclonales. Las afecciones en la piel, mamas, cuello de lútero y pulmón son las más frecuentes en el servicio. Pese a todos los problemas económicos del país, todas las dificultades que hemos venido presentando durante el año no ha dejado de brindar servicio a la población. En ocasiones con el déficit de algún medicamento, el déficit de algún recurso, que se ha paliado sobre todo con la inteligencia y el trabajo del colectivo. De manera que hemos logrado organizar la atención y que los medicamentos, los pocos que hemos tenido en ocasiones, lleguen a todos los que lo necesitan. El equipo multidisciplinario que allí labora, se esmera en brindar un servicio de calidad a sus pacientes y sobre todo, apoyo psicológico, que es imprescindible para el estado emocional de ellos. Cuando más triste estás, ellas vienen y te hacen un cuento, te dicen esto, y tú te sonríes y va pasando. El dolor no es tan así como... De todas las pacientes, yo me parece que todas tengan la misma opinión mía. La atención aquí ha sido muy buena. Hay un team de médicos muy buenos, en especial el jefe de la sala, muy preocupado con los pacientes, muy exigente con sus obreros. Todos son especiales. Para mejorar la calidad de la atención médica del servicio, se trabaja para incorporar otras especialidades, como la enfermería oncológica, a la vez que siguen formando profesionales. La sala de oncología del Hospital Avileño ostenta numerosos reconocimientos, como la excelencia en los servicios y en las investigaciones, entre otras. Maríes Liguón, por el TAN Noticias. ¡Gracias!